Por mayoría calificada de 359 votos a favor de Morena y sus aliados y 135 en contra de la oposición, así como cero abstenciones. Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras más de 12 horas de discusión, la votación se realizó en una sede alterna, la Sala de Armas de la Magdalena Michuca, debido a los bloqueos protagonizados por trabajadores judiciales a los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro. La discusión en lo particular continúa en este momento y ahí se encuentra trabajando nuestra querida compañera Ivonne Melgar, quien tiene todos los detalles de esta maratónica sesión. Ivonne, buenos días. Buenos días, Pascal. Efectivamente ha sido una votación hace tres horas que nos permitió por primera vez dimensionar de qué tamaño es esta supermayoría, después de un debate donde los contrastes de las diferencias en torno a la reforma al Poder Judicial fueron muy subrayados. De un lado, considerando en voz de Ricardo Monreal, el jefe de la mayoría, que México le dará ejemplo al mundo de cómo poner al día la democracia en la elección de jueces, ministros y magistrados y que estos tendrán lo que le ha faltado, dijo al Poder Judicial, sensibilidad social y se habrán de legitimar en las urnas en 2025. Y del otro lado, pues el planteamiento de la oposición de MC, del PRI y del PAN, de que ha iniciado hoy un retroceso sin retorno que destruirá la división de poderes y que incluso podría ser el inicio. Esas palabras utilizaron de una dictadura, esto en una votación compleja que duró una hora porque estamos sin tablero electrónico, Pascal, y esto implicó la votación de viva voz. Una hora que nos permitió conocer una especie de mural del chapulineo actual en México, observando nuevas adquisiciones, por ejemplo, en MC a una Claudia Ruiz Macía, que antes era del PRI, o la llegada del exmorenista Gibran Ramírez, ahora de MC, o el fichaje de Gustavo de Hoyos, que fue dirigente de la Coparmex. Y en el caso del PAN, vimos el regreso de Germán Martínez, que estuvo con Morena en el principio del sexenio y vuelve a su partido de origen. Y en el caso de Morena, pues ahí estaba un Herubiel Ávila diciendo a favor de Morena, a favor soy de Morena, o un diputado panista, como que antes fue panista, dirigente del PAN, Manuel Espino, o una exfuncionaria de la Procuraduría, estuvo con Jesús Murillo Karan, Mariana Benítez Tiburcio, y hoy votando como Morena e incluso hablando en la tribuna de la crisis, de la impartición de justicia, de los regímenes anteriores, de los gobiernos anteriores y de la impunidad. Eso nos permitió ver esta larga votación, que después de ella vino la discusión por las reservas, que es la que continúa ahora, Pascal, y que en realidad ahorita estamos en trámite, porque las tres reservas que le importaban a la mayoría ya pasaron. Una que tenía que subrayar el carácter de inclusión de jueces y juezas, otra que estaría dulcificando, digamos, bajándole a lo duro de una medida muy draconiana, que es que los magistrados y jueces de distrito y de circuito que ya no sean electos, pues puedan ejercer como abogados. Solo dos años después, esa era la propuesta original y ahora se dice que sí, efectivamente, solo dos años después, en el distrito o en el circuito donde trabajaron, pero en el resto del país sí pueden ser abogados. Y una tercera que estaría asegurando una especie de indemnización, de liquidación a magistrados y jueces que no sean electos en las urnas, o que no quieran participar en las urnas, y que recibirán tres meses de salario y 20 días por cada año trabajado, y las prestaciones de ley queda así indefinido, no sabemos qué tipo de prestaciones. Esas son las tres reservas que ya pasaron en una sesión que no estuvo conducida por la presidenta Ipigenia Martínez, sino por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, que trajo hasta acá el tintero para poder hacerlo sonar. Y son reservas que no tienen que ver con la promesa que había hecho la ministra en retiro, y ahora diputada Olga Sánchez Cordero, que había dicho que iban a revisar idoneidad y requisitos de aspirantes, porque estas reservas son más como de liquidación y de despido de quienes van a dejar de ser parte del Poder Judicial. Lamentablemente, esas reservas que iba a presentar la ministra, que fue parte de constructora del Poder Judicial de la Federación, que ahora empieza a extinguirse o al cual se les declara de alguna manera su entierro, no pudo asistir porque, de acuerdo a un tuit que ella subió, pues tuvo problemas del corazón que la llevaron a hospitalizarse. Por cierto, se le preguntó a Ricardo Monreal cuál era el estado de salud o político de la diputada Olga Sánchez Cordero, y fue interesante lo que comentó. Vamos a escuchar lo que dijo. La diputada Olga Sánchez Cordero cree que haya sido también su ausencia por no estar de acuerdo en que no hubo cambios. Esa es su conciencia, si así fuera ya ella, y si está enferma, que se recupere. ¿No ha tenido comunicación con ella entonces? No, el esposo me habló, pero con ella no. Pero nosotros la respetamos. Gracias, gracias. Así las cosas, Pascal. Continuamos en la presentación de reservas que ya no tienen futuro, y parece ser que en una hora podríamos estar saliendo de aquí, del Deportivo de la Magdalena Michuca. Pues bueno, por todo el tiempo trabajado, ojalá sea así. Ivonne, nada más preguntarte por una reserva, circuló la información de que había una reserva que haría posible que cualquier egresado, cualquiera con título universitario, no necesariamente abogado, podría ser juez en este nuevo sistema. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasará con esa reserva? No la hemos escuchado hasta ahora. Vamos a ver si está integrada en las que aún falta de exponer. Por el momento, las tres que se han transitado, una fue presentada por el PT, otra por el Partido Verde y finalmente por Morena. Dijo Monreal que iban a ser tres las que tendrían futuro, pero esa que tú estás señalando podría ser una bola rápida, como suelen presentarse en este tipo de debates. Vamos a estar muy pendientes y muy alertas para, si es el caso, reportarte de su resultado. Muchas gracias, Ivonne, y pues ánimo, ánimo, que ha sido duro el trabajo, y bueno, mucha resistencia. Y gracias, Ivonne. Al contrario, Pascal, buen día y gracias a ti. Ahí está, Ivonne Melgar, reportándole a usted desde la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!